Medellín Sí, de golpe. ¿Así? Sí, así, ¿no? ¿Estás escuchando...? Nada, nada así así, boom. Nada, nada así de golpe, así. Tembló. De golpe, así. Pero... Ha sido un milagro de Dios... ...porque todo ha caído sobre la calecita. Nada. Hay algunos... Que están golpeados un poquito así... ...pero leve. Unos compañeros míos... ...que están cortados así... ...pero leve, ¿no? pero lo demás es un milagro de Dios ¿y los niños? los niños también, algunos tienen algún raponcito ¿qué hacían? ¿estaban asustados? estábamos todos en estado de nervio ¿podían salir o habían quedado tapado la puerta de acceso? no, si no podían salir pero como les digo, porque la calecita ha aguantado todo porque la estructura ha caído sobre la estructura cae sobre la calecita y eso nos salvamos ¿cuántos empleados había en ese momento? somos siete y la señora que estaba en la caja ¿8 empleados y unos 6 niñitos que estaban siendo atendidos? sí, y más los grandes que estábamos atendiendo nosotros se colapsó el cielo raso de esta peluquería felizmente ese gran peso cayó en uno de los elementos tradicional que es la misma calecita que tenía dentro y que ha soportado y ha permitido que gracias a Dios más allá de algunos magullones y golpes que tienen seis chicos y cuatro mayores no ha pasado a mayores gracias a Dios han sido ya auxiliados por médicos del Ciprosa y gente de la policía de Tucumán de Sanidad trasladándolo a algún centro asistencial de acá de la capital pero felizmente ha sido una desgracia y consuelo a la que se nos acercó al otro lado se nos acercó a todos a todos a todos